El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cumple más de un mes alejado de la prensa y de amplios sectores inconformes con su gestión en medio de escándalos de corrupción que investiga una misión de Naciones Unidas. En pugna con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, encabezada por el colombiano Iván Velásquez, el mandatario se aisló de los medios y suspendió comparecencias públicas en la capital desde el 18 de agosto pasado. Velásquez, jefe de la CICIC en Guatemala desde el 2014, ratificó el martes pasado su compromiso de continuar sin claudicar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La CICIC y el MP presentaron un nuevo pedido de antejuicio para retirar la inmunidad al presidente Morales, quien asumió el 14 de enero del 2016 para un mandato de cuatro años. El nuevo escándalo con tintes de corrupción surgió en medio de furibundo rechazo a los diputados por impulsar las dos reformas que protegerían al presidente y a los políticos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.